Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos muy bien y en el vídeo de hoy os traigo 3 recetas muy ricas y muy saludables y también deciros que se hace super super sencillo entonces os he grabado la receta, este es el vídeo de introducción en la receta tenemos unos nidos de calabacín con huevos que están espectaculares deciros que si tenéis más hambre podéis acompañarlos siempre de una ensalada, una prima de verdura o una verdura salteada la verdura siempre que no falte son muy fáciles de hacer estos nidos y se hacen con un aparato que yo por ejemplo lo compré en Amazon pero vaya que por lo que tengo entendido en muchos bazares están o cualquier tipo similar al mío la segunda receta es un salmón que está espectacular de verdad chicas está super bueno tenéis que hacer esta receta y probarla la curiosidad de este salmón es que está hecho con una costra de frutos secos tanto por arriba como por abajo es super saciante luego le puse una cama de calabacín que deciros que la receta se me pegó un poquito el papel de la freidora así que pintáis un poquito el papel para ponerlo encima el salmón y que no se os pegue, para poner encima el calabacín luego el salmón para que no se os pegue con los champiñones a mi marido le encantó, me dijo que estaba super bueno que está muy rico y aparte que a mí es que el salmón me gusta mucho y la tercera receta es un pastel de espárragos que yo la hice para cenar la acompañé de un tomate y de un pepino la podéis hacer también al mediodía pero la podéis acompañar de a lo mejor con un poquito de yo que sé de arroz o no sé, o de verdurita deciros que a mí en la freidora de aire se me quemó un poquito por encima, cuajó muy bien pero se me quemó un poquito por encima la próxima vez lo haré con un poquito menos de tiempo pero que también estaba brutal hice para los dos, para Ignacio y para mí a Ignacio también dice que le gustó muchísimo y es verdad que con esta receta te sacia te desinflama, ya sabéis que estoy haciendo una dieta antiinflamatoria entonces para los que tengáis problemas digestivos probad este tipo de cosas aparte de huevos muy antiinflamatorios y el queso también así que nada, os voy a dejar con el vídeo pero antes de irme quiero deciros que si no estáis suscritos lo hagáis aquí en el botón A pues me pone suscribirse y activéis vuestra campanita así YouTube cada vez que yo suba un vídeo pues te avisará y otra cosa, este vídeo lo quiero dedicar a un gran amigo mío que se llama José José de Campoteja ya sabéis quién eres porque me dijo que tenía que hacer los vídeos más cortos así que he hecho los vídeos con tres recetas por ti para que duren 10 minutos así que nada, ahora sí que sí os dejo con el vídeo de las recetas espero que lo hagáis espero que lo disfrutéis muchos besos si os quiere y nos vemos muy pronto aquí en mi canal chao hoy vamos a hacer unos nidos de calabací para eso vamos a calabací y yo tengo aquí limpios unos ajetes que lo vamos a cortar ahora en rodajitas finitas para echárselos también junto a unas gambitas bueno pues lo picamos todo bien el tallo lo hacemos simplemente en rodajitas y ahora todo lo que tenemos aquí lo vamos a saltear en una saltea con un poquito de aceite este es el instrumento que yo uso para hacer los nidos pero en cualquier sitio va a estar si no se puede usar aquí me veis lo sencillo que es hacer los nidos de espagueti y aquí salteamos por lo que he dicho la gambita yo la he troceado un poquito más para que tuviera más el plato simplemente por eso voy a trocear queso gran padano lo voy a batir con la batidora porque ahora eso solo echaremos por encima vale una vez que ya lo tenemos salteado las gambitas y los ajetes echamos las hélices de bueno los nudes los espaguetis que no me salió la palabra de calabacín si os gusta más duro no lo tapéis a mi me gusta que esté un poquito más blandito entonces yo le pego un meneo ahora veréis que le estoy echando un poquito de sal lo vuelvo a manejar bien y lo tapo vale lo tapo unos 5 minutitos simplemente porque suelta un poquito el calabacín el jugo que tiene y ahora le voy a poner cebolla ajo en polvo y perejil y pimienta recién molida para que tome más gusto lo que es el calabacín lo volvemos a mover para que se quede todo con el gustillo de la especia y la sal se quede bien y ahora llega el momento de separar en dos montones vale no hagáis como yo dejar un hueco bien en el centro para poder cascar unos huevos porque el primer huevo como veis os vais a ver ahora se me desparraba y no tiene que estar dentro es un nido entonces dejad un poquito más de hueco veis ahora sí para que se cuaje que va a hacer porque la clara va a cuajar lo que es el calabacín y la yema se va a quedar pues como queráis en su punto yo por ejemplo lo tapo para que se haga un poquito pero a mí realmente me gusta lo que es la yema que esté crudilla una vez que tenéis la yema al punto le echáis un poquito de queso gran padano y ahora solamente queda emplatar bueno bueno pues aquí tenéis el resultado mirad que cosas más ricas os puedo decir que estaba espectacular y nada que os animéis a hacerla y buen provecho la receta la receta de hoy va a ser salmón con frutos secos y unas verduras de guarnición en este caso como son para dos personas en este bol he puesto 20 gramos de nueces 20 gramos de almendras y 20 gramos de pistachos y lo que vamos a hacer es pues tritularlo mira una vez que están triturados con un calabací lo que vamos a hacer es con una mandolina hacer rodajitas pequeñas aquí arriba va a ir el salmón colocado este calabací lo dejaremos para otra receta ahora en dos papeles vegetal vamos a poner el calabací y vamos a poner un poquito de sal una vez que está el salmón yo voy a coger por ejemplo 150 gramos para cada uno tanto para mi marido como para mí voy a quitarle la piel de aquí abajo una vez que tenemos los filetes de lomo los vamos a echarle es un poquito de sal poquito porque ya sabéis que el pescado pues ya es alaete y le vamos a echar aceite así ¿para qué? para que se le peguen los frutos secos y ahora en un plato echamos los frutos secos voy a echar la mitad para un pescado si veis que eso va a quedar muy grande lo podéis masacar un poquito más con el cuchillo os colapsamos el salmón lo aplastamos bien para que se pegue bastante bien al pescado ¿veis? y lo ponemos encima del calabacín y ahora la voy a llevar en la fridora de aire durante 15 minutos a 190 grados lo voy a hacer esta vez separado para que se haga tanto el de arriba como el de abajo y a esto le vamos a echar ahora unos champiñones que primero los voy a hacer en la sartén y una vez que estén hechos en la sartén ya se los agregamos por encima al plato bueno al final lo he puesto 17 minutos a 190 grados y vamos a emplatarlo mirad que pinza más rica tiene esto recordad que el plato sacia mucho ¿vale? al llevar fruto seco así que 150 gramos solamente de lo que es el lomo de de pescado de salmón así que nada voy a disfrutarlo y que aproveche bueno pues para hoy que es la cena la podéis usar para la cena o para el almuerzo como queráis a mi me toca hacer un pastel de espárrago ¿vale? voy a usar 3 cucharaditas de yogur griego 3 huevos y en esta ocasión voy a usar 2 huevos y como tengo las claras a punto de caducar le voy a echar 2 claras o 3 claras aquí tenemos 75 ml de leche evaporada y aquí tenemos 100 gramos de queso de este dulz se puede usar espárragos de bote pero yo en este caso quería usarlo como es temporada normales entonces lo que he hecho ha sido separar primero las puntitas ¿vale? y hacer los otros trocitos más pequeños y lo he salteado y ahora mismo en un plato pues acabo de separarlas ¿para qué? porque vamos a meter ahora en la cocción del pastel primero lo que son los taquitos y luego a mitad de cocción le vamos a poner como para decorar para que se quede más por arriba lo que son las puntitas ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer es engrasar este molde y para eso voy a echar aceite y lo voy a pincelar también se le puede poner papel vegetal yo en este caso prefiero pincelarlo así que ya tengo mi molde engrasado lo primero que voy a hacer es cascar los huevos otro por ahí aquí te ponen las claras ¿vale? entonces voy a echar una y dos voy a echarle un poquito de pimienta cebolla en polvo ajo en polvo y la masa sazonador de ensalada lo voy a mover bien le voy a agregar el yogur la leche evaporada si no tenéis le podéis echar nata no hay problema y el queso de untar vamos a mover bien despacito para que se integre bien y ahora le vamos a echar los trocitos mira aquí hay otro puntito de espárragos los trocitos de espárragos los mezclamos bien y los vamos a llevar al molde ahora los vamos a meter en la fridora de aire y ahora los vamos a poner 190 grados y los voy a poner por ejemplo 25 minutos para que así me pite y una vez que me pite le meto los párragos y le pongo otros 25 minutos chicas se me ha quemado un poquito así que ponedlo en menos de 50 minutos ¿vale? pero así tiene buena pinta la voy a emplatar para que lo veáis ahí está por dentro esto pues ya lo he acompañado una de pepino y de tomate y ahora a cenar buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!